La Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano de la Secretaría Distrital de Integración Social los invita de manera muy especial para que conozcan los contenidos de la resolución 1102 del 17 de mayo del 2023 y por la cual se adoptan y se establecen los criterios para la selección de los incentivos de los mejores servidores y servidoras públicas de carrera administrativa de la Secretaría Distrital de Integración Social y los mejores equipos de trabajo para la vigencia 2023. Por lo tanto, es importante estar muy atentos y muy pendientes de los correos electrónicos institucionales y de la información a través de los gestores y gestoras de talento humano del nivel local, de las subdirecciones locales y del nivel central con respecto a la información que surta desde la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano para la selección de los mejores 20 servidores públicos por nivel jerárquico, es decir, del nivel profesional, del nivel técnico y del nivel asistencial. Por otra parte, es importante recordar a ustedes también que a partir del 29 de mayo y hasta el 28 de junio estarán abiertas las inscripciones en formulario virtual para los equipos o los proyectos terminados en el año 2022 de toda la misionalidad que realiza la Secretaría de Integración Social en el marco de los mejores equipos de trabajo como una de las modalidades de los incentivos y del Plan de Incentivos para la Vigencia 2023 y que se encuentran inmersos dentro de la Resolución 1102 del 17 de mayo del 2023. Por último, recuerden que desde la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano y del Programa de Bienestar Social e Incentivos, estaremos siempre muy atentos a resolver cada una de sus inquietudes, a estar también recibiendo sus aportes, sus sugerencias y todo lo que tenga que ver con el desarrollo del Plan de Incentivos y del Plan de Bienestar Social para el año 2023. Bogotá tiene mucho que contar.